Nos Enredamos Juntos, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esto es Enredar, 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 enredar. Y la verdad que para mí el tema educativo siempre ha sido una prioridad. Y yo creo que es una prioridad porque particularmente he visto los efectos profundamente transformadores que tiene en la gente que, tanto que enseña como aquel que recibe, digamos, la enseñanza y forma parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, pero hasta te da miedo porque puedes caer en que ya tu conversión ya no tiene valor. Entonces caes y caes mil veces y sabes que al final siempre vas a poder realizar lo mismo. Eso es difícil. Vivir lo que Jesús dijo y tratar de serle fiel. Y yo considero que siempre, todos los días, es un constante vivir y una lucha contra sí mismo y contra muchas cosas que el mundo te ofrece. Pero considero que trato de hacerlo lo mejor que pueda. Enredando Perú. Vivimos el día a día, la rutina, que ni siquiera a veces nos ponemos a pensar en nosotros, ¿no? En nosotros como personas, en nosotros como sociedad, ¿no? Creo que necesitamos un espacio, las personas necesitan un espacio justamente de reflexión, ¿no? De reflexión y de ponerse a pensar qué está pasando con nosotros. No solamente vivir con frivolidad. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Aquí comienza Enredando Perú. Voy a seguir cantando. Voy a seguir cantando. Voy a seguir moviendo. Voy a seguir tropezando. Igual voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir cantando. Voy a seguir riendo. Voy a seguir sufriendo. Pero voy a seguir. Voy a seguir cantando. Voy a seguir comiendo. Voy a seguir tropezando. Igual voy a seguir. No pasa la marea, quiero ver que hay No parece tanto lo que queda, pero es lo que hay La convocatoria a los jóvenes desde la radio y con temáticas que los involucran Primeros testimonios del programa y luego regresamos Kevin K. Seda, 19 años Cecilia Gallardo, 20 años Una doble moral, un ejemplo claro podría ser en las calles Me he tenido varias experiencias que he visto a las personas mismas Católicas saliendo de una iglesia o viendo a una persona de repente pidiendo limosna O vendiendo algo y no apoyarlas En esa parte estoy totalmente en desacuerdo También jóvenes, en realidad son adultos, jóvenes O sea, están en iglesia predicando Están orando y salen Y o sea, es un mundo totalmente distinto Es como que de repente pueden pensar que porque soy católico o porque soy de tal religión Soy de un tipo de bien, no tengo ningún vicio Y hago un bien a la sociedad más lo que es totalmente falso Bueno, yo opino también hay personas que tienen la mente muy cerrada Porque en todos lugares hay de todo Acá definitivamente hay una influencia más paterna, materna En términos a la iglesia, a la religión Yo hago lo que yo opino que está bien y lo que opino que está mal Así es como yo vivo Por ejemplo, a mí me criaron católica O sea, yo, mi mamá me bautizó, hice la primera comunión No me he confirmado porque eso ya ha sido mi propia opción, ¿no? No confirmarme Pero yo hasta los 12 años mi mamá me decía así Que Dios, que esto, que lo otro Nunca he tenido ese interés Mientras creces más se ve pues la hipocresía y aprendes más Y a las chicas no las dejan ir creo con el cabello suelto No sé qué tiene que ver Le dan ver acciones, ¿no? Entonces ven gestos hermosos, muy humildes se podría decir Una reforma, un cambio, ¿no? Es iglesia, cultura Meterse por la cultura es una táctica así inteligente Exactamente, ¿cómo decirlo? Nada es más fácil el entenderse Bien, lo prometido Aquí está entre nosotros ya han llegado los invitados Por supuesto, estamos ahí afinando micrófonos Cristian Mimbena aquí está con todos nosotros Él es catequista, entre otras cosas Coach también, Cristian, gracias Gracias Santiago por habernos invitado Sí, en esta oportunidad he venido con Carlos e Isaac Que son dos jóvenes que este sábado van a recibir el sacramento de la confirmación De manera que vienen después de año y medio de preparación Con toda la experiencia que significa el haber sido preparados en la catequesis Y además, porque este es un tema muy interesante de la catequesis en la parroquia Que ellos tienen cerca de dos meses de práctica en lugares donde van no solamente a hablar de Dios Sino a vivir con la gente, ¿no? Y vienen de oratorios que quedan en el cono norte Vienen de hogares donde ellos van a prestar de alguna manera su servicio Y a poner en práctica el compromiso que van a asumir después de la confirmación Esto tiene un poco que ver el hacer radio, el evangelizar, el tener a los chicos aquí con la praxis también, ¿no? Exactamente De ser iglesia Exactamente Y les decía que muchas veces, si tenemos que ser autocríticos Podríamos decir que nosotros hablamos de Dios Y aprendemos cosas del catecismo y de la iglesia Pero no existen muchos espacios O no existen muchas oportunidades de poner en práctica esas cosas, ¿no? Y entonces la idea de cerrarse dentro de su comunidad o su parroquia Ha sido de alguna manera rota porque ellos han salido de la parroquia Y han podido hacer de alguna manera una experiencia pastoral fuera y ahora en radio Escuchamos los primeros testimonios, chicos Obviamente, picantitos, ¿por qué? Son voces que no podemos nosotros a su vez darle la espalda también, Cristian Exacto, exacto Me parece muy bien Me parece que es más, en base a la crítica, siempre que es constructiva Nosotros podemos crecer, ¿no? Porque nos impulsa a encontrar nuevas respuestas Nos impulsa a encontrar nuevas formas de evangelizar Y nuevas formas de llegar a los jóvenes Porque finalmente la idea es que la iglesia se vaya de alguna manera Acomodando a estas nuevas tendencias, a los cantos Que la guitarra, que la salida, que el parque, ¿no? Que la esquina Y ahora, por supuesto, el Facebook, ¿no? Los redes sociales, donde también los chicos están interactuando mucho Y es el espacio también donde pueden, a través de su experiencia, evangelizar Chicos, a ver, a presentarse en público 70 millones de personas nos están escuchando Tranquilo, ¿eh? Carlos, vengo de Salesiano Rosenthal de la Puente de Magdalena Isaac, vengo de Salesiano Rosenthal de la Puente de Magdalena Mira, chicos, la confirma, está ahí nomás, bien cerquita No, son nuevas experiencias que tiene una en esa confirmación Porque al durar un año y medio Si bien es cierto es un año de pura teoría También dos meses de práctica que son muy emotivas Chicos, ¿qué les jala o más les atrae de la iglesia? En sí, escuchar la palabra de Dios Y compartir nuestras experiencias con otras personas, ¿no? Y así nos divertimos con otras personas Conoces nuevas gente, nuevas opiniones Que amplían tu vista de la iglesia, tu visión A ver, al revés ahora ¿Qué no les llama tanto la atención de la iglesia? ¿Qué les gustaría que se aperture o que se trabaja? Justamente para jalar, por ejemplo, chicos como los que anteriormente escuchábamos Claro, la iglesia es un poco esquematizada en algunos puntos Y entonces tendríamos que romper alguna de esas formas Como somos una nueva generación Como que podemos crear una nueva iglesia para nosotros Y adaptarla En sí, la gente que se aleja de la iglesia Es porque ve tanto lo negativo que lo positivo que tiene, ¿no? O sea, si tú quieres una religión perfecta Hay que formarla Y eso cuesta tiempo Que es así La verdad es que nosotros de alguna manera Compartimos una espiritualidad Que es la espiritualidad celestiana Don Bosco nos enseña que en el oratorio Los jóvenes llegan Y a través del juego A través del diálogo Y a través de las actividades lúdicas Van acercándose Y van conociendo más a Dios Entonces ellos Tanto Isaac Como Carlos Y muchos otros jóvenes Que están a punto de recibir El sacramento de la confirmación Ahí en la parroquia Han tenido la experiencia precisamente De vivir su fe En diferentes espacios No solamente dentro de la parroquia No en el salón parroquial No en el aula No en el auditorio Sino en la calle En el espacio Donde encuentras tú Al niño necesitado Al joven que quiere aprender de Dios Y donde ellos han tenido que Digamos Poner en práctica La experiencia Y el conocimiento Que han ido adquiriendo, ¿no? Entonces eso les da a ellos Un espacio nuevo De práctica de la fe ¿No? Y lo interesante es que Ese espacio también se traslada Al patio del colegio Donde ellos Encuentran siempre A un sacerdote Está el padre Uriel Está el padre William Están los sacerdotes Los salesianos ¿No es cierto? Y los profesores Que están de alguna manera Acompañando a los alumnos No solamente En la parte En la dimensión cognitiva Sino en la parte lúdica Al juego Hay un esfuerzo Cristian Sobre todo Las formas que tú lo debes saber Que tiene que ver Con lo generacional ¿No? Carlos O perdón Isaac Hace unas semanas Ha escenificado Ha personificado A Don Bosco De alguna manera A través de De la experiencia Que ellos tienen Es increíble Como el señor Va acercando a más jóvenes ¿No? Porque ese es un poco El efecto que produce Trabajar con los chicos Esto es Enredar 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 Vamos a hacer un freestyle HBC Oye Oye Falta de quienes De quienes quieren entrar En este juego Donde uno Donde uno Donde uno Bruto se puede portar No estoy para soportar Solo busco un bienestar Por mucho tiempo Siglos enteros Vaya por un solo camino Vaya por un solo camino De bienestar Hermano Un solo camino ¿Por qué? Ya no se sabe de uno Menos en que se puede confiar Por culpa Es más corta la lista Por culpa de los que no se puede confiar Y los que no te ponen en tu lugar Es porque no son de confianza Así que tú sabes mi hermano Porque Ya no se sabe de uno Menos en que se puede confiar Ya no se sabe de uno Menos en que se puede confiar Por culpa Ya no se sabe de uno Menos en que se puede confiar Por culpa de ellos Por culpa de ellos Por culpa de ellos No olvidemos la humildad hermanos No olvidemos la humildad Enredando Perú Hacer a alguien feliz No es difícil si te vas Aprender más de su fe Puedan practicarlo Y enseñarle a otros niños también Se trata de que los niños Sobre todo aprendan sobre su fe Aprendan sobre lo que es Cristo Sobre lo que es la Iglesia Sobre las Sagradas Escrituras Y así ellos puedan amar más a Cristo Conocer más acerca de su fe Primero uno tiene que estar preparado consigo mismo Y precisamente Perú En Juárez Misionera No solamente consiste en hacer labores sociales De poder ayudar Sino también una preparación cristiana Que consiste en conocimientos En lo cual se preparan a los chicos En lo cual los catequistas mismos También se preparan No solamente en conocimientos Y también espiritualmente Para poder tener La preparación moral Aquí estamos enredándote En realidad para evangelizar Tienes muchas formas Muchos medios La música es una de ellas Y una de las cosas Que se practica mucho En la familia celestiana De hecho ellos tienen lugares Y Carlos toca la batería Toca la guitarra Y lo hace muy bien Y lo hace muy bien el hombre Con un grupo de chicos Que son alumnos del colegio Y cada vez que hay una actuación No pierden la oportunidad De presentarse Está también Gustavo Basalar Que canta Y canta muy bien Y otros chicos más También cantan ahí La idea a veces Es que el pasado Es la base O la raíz De todo presente Es lógico Y es natural Que los jóvenes Quieran siempre expresiones actuales Pero no podemos dejar de lado Que la iglesia Tiene años Y en cuanto las raíces Sean más largas Mucho más alto el árbol Mucho más fuerte Y mucha más sombra Puede dar Es divertido ¿no? Interpretar las cosas De la iglesia Para ser una nueva generación Sí Pero bien si ustedes También nos dejan estar En ese trabajo Que se puede trabajar En esa dinámica Reanimarse A revivar esa fe Que seguro el papá Francisco Va a saber contagiar A cada uno de los jóvenes Con nuevos deseos De seguir trabajando En la iglesia De la cual somos parte Vamos a compartir Las palabras del Papa Francisco Precisamente hablándole A los jóvenes Papa Francisco ¿Qué tiene para decirnos? No se cansen De ser misericordiosos No se avergüencen De dar ternura A los ancianos Y dispensen A todos Aquella palabra de Dios Que ustedes mismos Han recibido con gozo El obispo de la urbe Ha pedido acordarse De las mamás De las abuelas De los catequistas Que les dieron La palabra de Dios Para hacer gozo Y apoyo Para los fieles de Cristo Recuerden siempre El ejemplo Del buen pastor Ha insistido El Papa A lo largo De la celebración En la Basílica Vaticana Que no ha venido Para ser servido Sino para servir Y para tratar De salvar Lo que estaba perdido Sean pastores No funcionarios Sean mediadores No intermediarios Apuesten A los grandes ideales A las cosas grandes Nosotros los cristianos No hemos sido elegidos Por el Señor Para cosas pequeñas Vayan siempre Más allá Hacia las cosas grandes Jóvenes Juéguense la vida Por grandes ideales No hay tribulaciones Incomprensiones Que nos deben causar Miedo Si permanecemos Unidos a Dios Como los sarmientos Están unidos A la vid Insistió el Papa Si no perdemos La amistad con él Si le hacemos Cada vez más espacio En nuestra vida El sucesor de Pedro Reconoció que el camino De la iglesia El camino personal De cada uno No siempre es fácil Pero insistió En que no hay que desanimarse Sino abrir la puerta A la novedad de Dios Que nos da el Espíritu Santo Una novedad Que no se asemeja A las novedades mundanas Todas provisorias Sino que es definitiva Esto es Enredable 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 Voy a seguir Cantando Voy a seguir Friendo Voy a seguir Sufriendo Pero voy a seguir Vamos a seguir Chicos Haciendo radio Un tiempito más Y nos queda De trabajo aquí Desde la cabina De Radio Santa Rosa Más mensajes Lili y Penny Vamos Perú Y por cierto Es la mejor radio Que he escuchado En mi vida Sigan así Gracias Lili Y Denise de Breña A los invitados Una pregunta ¿Alguna vez tuvieron ganas De tomar distancia De la iglesia? ¿Y por qué? Bueno Creo que Era cuando tenía Diez o nueve años Empezó ¿Cómo podría decirse? A aburrirme La palabra de Dios Y me alejé ¿No? Fue ya por unos dos años Hasta que recién A los catorce Me invitaron Al proceso De confirmación Y ahí empecé Es ahí que Me encuentro Con la iglesia Y me quedo ahí Hasta el día Claro Bueno Habría que decir Que todavía Ellos como jóvenes Y muchos más Están en ese proceso Sé que No se han cerrado Todavía las ocasiones En las que podrían Pensar en dejar Lo que están haciendo Ese es el reto Un poco ¿No? Porque cuando uno Se siente seguro De algo Y ya Digamos Está como Entornillado A ello Ya la vida Pierde cierto encanto La idea es encontrar Que de alguna manera Hay un reto Hay una meta Que alcanzar Y siempre tenemos Que estar caminando Hacia eso ¿No? Porque la idea Es esa La iglesia es una Una iglesia dinámica De movimiento De acción A ver chicos Dinámicas Por ejemplo Para contarle A los oyentes La dinámica Más chévere Que han trabajado Por ejemplo En nuestro apostolado O sea Que era una parte De la confirmación Que duró dos meses Lo tuvimos que hacer En independencia Donde tuvimos que ayudar A niños de bajos recursos Y acá teníamos Que aprender Full dinámica Y nos gustaba A todos Y a los chicos también ¿De esa experiencia De ayudar a otros chicos ¿Qué es lo que más Te ha gustado? En sí Nos dividíamos En diferentes talleres A mí me tocó Lo que era Arte y dibujo Aunque no hacíamos Arte y dibujo Sino más bien Jugábamos con Como te digo Yenga Uno Otra era Monopolio Creo No estoy seguro Y todos se reían Así nos divertimos No hay paciencia Para jugar Al yenga ¿No? Porque si No Estos juegos De alguna manera Desarrollan Este tema De equilibrio Tolerancia Paciencia ¿No cierto? Ecuanimidad Que son habilidades Que uno tiene que ir desarrollando Porque la vida misma Te las exigen ¿No? Y la vida cristiana Todavía más No hablábamos Justo antes de venir Del testimonio De los primeros jóvenes Que hemos escuchado hoy día En la que se habla un poco De la incoherencia De cómo muchas veces Vamos a la iglesia Y nos golpeamos el pecho Pero luego salimos Y bueno Somos otros ¿No? Y al joven Le cuesta mucho Ser coherente Porque entiende Que las exigencias De la iglesia Y la exigencia Del mundo De afuera Como que son distintos Y el tema De aliar Esos dos mundos De encontrar Un punto de encuentro Un punto medio Suele ser complicado ¿No? Y para eso Las experiencias Que ellos tienen En la práctica De desarrollar habilidades De equilibrio Control emocional ¿No cierto? Es saber que si un día Me levanto de mal humor No tiene por qué No tengo por qué Dejar de creer en Dios ¿No? Y porque un día Me salió algo mal No tengo por qué Culpar a Dios Y que si lo culpo Sé que mañana Va a ser distinto Porque voy a amanecer Con una sonrisa Y voy a entender Que Dios estuvo ahí La imagen del Dios castigador Que muchas veces los grandes Tenemos de alguna manera Impregnado en los jóvenes ¿No? Que tenemos que desterrarla Porque Dios es un Padre amoroso Yo cuando pienso en Dios O en Dios Padre Pienso un poco en Don Bosco ¿No? Y pienso en el oratorio En como él Justo me recordaba Un hermano hace poco En un correo que me escribía Me decía Don Bosco nunca puso aforo Nunca puso cantidad máxima De jóvenes en su espacio Siempre tuvo el corazón abierto Para recibir a nuevos jóvenes Y de los más distintos Que llegaron a sus oratorios ¿No? Así como ahora Llegan jóvenes distintos También a nuestros oratorios Como que me aburría El sermón la primera vez que fui Pero luego ya mi madre Me convenció de ir Y mi padre también dijo No, tienes que ir Esa iglesia Y tienes que confirmar Tienes que casarte Tienes que ser un hombre de bien El tiempo de compartir Con los niños Porque teníamos Todos los domingos A las 8 de la mañana Era una hora y pico De travesía hasta allá Y llegábamos Y teníamos que hacer dinámica Con todos los muchachos A tocar puertas Para que venga Y subíamos a jugar Todos juntos En vivo para el mundo Nosotros Nos enredamos juntos Encontrar a Dios En todas las cosas Solamente deseando Y eligiendo Lo que más conduce Para el fin Que somos creados En todo Amar Y servir Una persona que ama Lialtri Por la joya estesa De amare Es reflejo de la Trinidad Una persona que ama A los demás Por la alegría misma De amar Es reflejo de la Trinidad Una familia En la que se ama Y se ayudan unos a otros Es reflejo de la Trinidad Una parroquia En la que se adquiere Y se comparten Los bienes espirituales Y materiales Es reflejo de la Trinidad Es el amor Ha explicado el Papa El signo que distingue Al cristiano Y todos estamos llamados A testimoniar Y anunciar el mensaje Que Dios es amor Que Dios no es lejano O insensible A nuestras vicisitudes humanas Seguimos escuchando Enredando Perú Enredando Perú Un programa producido Por el Instituto de Fe y Cultura De la Universidad Antonio Ruiz de Montoya Nos puedes agregar al Facebook Como Enredando Perú No más Ya no más Ya no más Ya no quiero más No más tierra No más muertes Inocentes en la tierra No más bombas Y explosiones Donde quieran No más De esas impasiones Que adineran Si tan solo entendieran A ver si pueden Denme una explicación ¿El servir los hace más independientes A los jóvenes, Cristian? Los hace independientes Les ayuda a ser autónomos Les ayuda a entender Que la fe De alguna manera Es una experiencia Que se vive personalmente Con Cristo Justo también conversábamos Un poco antes Mucha gente dice Yo no creo en la iglesia Porque tal persona es así O tal persona es asá Y creo que lo que no hemos aprendido Nosotros es que seguimos A la iglesia Porque somos de Cristo Cristo nunca nos falló Cristo está con nosotros Y entonces El ir a estos lugares El ir a encontrarte Con Cristo niño Con Cristo joven Con Cristo necesitado Nos hace tener contacto Y a ellos Les da la posibilidad De tener una fe Un poco más amplia ¿No? Entender que la iglesia No es solamente El templo o la capilla Que es parte Pero a la iglesia Es mucho más allá Debemos empezar Por los sectores Más olvidados Más olvidados Ah, sí estoy contenta Porque estoy aprendiendo Un poco más Estoy enriqueciendo Con los conocimientos Porque Comparto con vosotras chicas Que son otras parroquias También Y Se te enseñan Y yo los enseño Y El venir a catequesa Es un tiempo que yo Le dedico a Dios Enredando Perú Imagínate Tener una comunidad Tan necesitada De Dios Tan necesitada De esto A donde no podemos llegar Estos chicos Van a hacer un tema De voluntariados El tema De pedir un poco De apoyo Para que estas personas Vayan hasta el lugar No es necesario No es necesario Hacer extraordinarias cosas Pero demostrar ahí Que uno es El rostro de Jesús Yo soy Jesús Al lugar donde estudio Yo soy Jesús Al lugar donde chambeo Yo soy Jesús Estudiar esa realidad O sea que Aquí hay una responsabilidad De todos Sobre todo Los jóvenes Que Estáis expuestos A un diluvio De información Sin base Pues ayudaros Para Para encontrar La información Con fe Con esperanza El querer siempre Comunicarse con el otro Para sentirse normal Las personas Inclusive no se sienten Iguales O normales Porque están separados Solo uno del otro Pueden hablar Por redes sociales Pueden estar Un día entero Hablando con alguien Pero bien lejos Y no Y no teniendo ese contacto Pato directo ¿No? Ahí estaba Así en todos los detalles Por Dios Esta producción Pero estamos enredando Perú Pues Políticamente Claro Traducimos Y ese es el concepto Que nos queda Chicos ¿Qué opinan De esta locura Radiofónica Y que evangeliza De poner música Voces Hubo una parte En la que una chica Dijo que era bonito Compartir experiencias Entre cada persona De un grupo Ese es bueno en sí Porque te da más Más conocimientos Y tú puedes Compartirlos con más personas Y esto fortalece Ese grupo Bueno es una buena dinámica Porque Escuchas la música Que te gusta Y te van llegando frases Que te llevan a una buena Nueva conciencia Y nueva información Que no conocías antes Tal vez Aprovechen que aquí tenemos A Cristian Sí El catequista El profe El líder Un poco de esta Misión vocacional Que se han encomendado Chicos ¿Por dónde Les gustaría Que talle un poco La iglesia No sé Actuaciones Como la que yo hice Del sueño Del elefante De la historia De Don Bosco Claro En nuestro colegio También había Unas músicas Tú creabas Su propia letra Y presentabas Con tu grupo Ante todo el colegio Tenía que ser relacionada La música Con la vida En la iglesia Claro Cuando conoció Domingo Sabio En sí No tuvo muchas experiencias Con él Pero Fue una representación Más viva De lo que es un joven En estos tiempos Y de que La frase de Domingo Sabio Morir antes que pecar Es algo que Trae muchas enseñanzas También Don Bosco Era una persona adulta Pero con un niño inferior Y siempre se juntaba Con los jóvenes Él vivía para los jóvenes Ese era el mensaje Que él daba ¿En qué se les apoya? Sí, siempre Mi padre siempre Me ha inculcado a la música Bueno Tenemos un vecino Que siempre Para tocando música A él le encantaba Me compró una guitarra Y todo Bueno En sí Mi abuelita Es la que Es una catequista También Pertenecía a una parroquia Y cada vez Que yo estaba con ella En la iglesia Se le daba por cantar alto Y a mí también Se me pegaron las canciones Bueno, sí Estamos hablando De familias Que gracias a Dios Apoyan el trabajo Que se hace No, estamos hablando De Jorge y de Luz Que son dos catequistas Para mí también Que son los abuelos De Isaac Dos personas Que a mí me han enseñado mucho El camino cristiano Como pareja Como cristianos Y es alentador Encontrar en la iglesia Que no solamente Está formada por personas Sino también por familias Estamos hablando Estamos hablando de familias Que apoyan Pero siempre Siempre es importante Y en ese sentido Ojalá Que los adultos Que nos estén escuchando Sepan dar espacios A sus hijos Para compartir tiempos En las parroquias Porque no es No es falso Que esté tu hijo ¿Te ha pasado Cuando tú convocas Porque obviamente La confirma También hay un momento Abrazando? Pero habían dos chicos En esta experiencia Pues en que estamos La misericordia de Dios Es enorme Porque este muchacho Con quien yo justamente Tengo mucho contacto ahora Me afirma Que entendió Que el único Que estaba en su vida Siempre era Cristo Es un poco doloroso Porque en realidad Cristo está presente Pero está presente A través de papá A través de mamá A través de la familia Pero a él le tocó Vivir la experiencia De encontrarse a Cristo Cara a cara Aparte no es por descarte ¿No? A ver De todo esto ¿Qué me queda? No, no, no Aprendió la lección Se dio cuenta Arriba Perú Tienen podrido con eso Yo tengo una imagen Del señor Marcaria Bastante cercana Porque él tuvo gestos Muy interesantes Con una agrupación A la que yo apoyo Que es la Posadita Del Buen Pastor Nos invitó a la Virena Para que fuera Con los jóvenes Y con estos chicos Que son pues huérfanos De padre y de madre Este De alguna manera Llevaran un mensaje De necesidad De ganar De sentirse bien ¿No? Y qué mejor que la selección Para hacernos sentir bien Si gana un partido Cristian ¿Cuál es el peor rival O el más difícil Que pudo tener la fe De los chicos A los cuales tú orientas En este camino? Creo que El peor rival O el mayor reto Que los chicos Tienen que enfrentar Aunque parezca curioso Muchas veces Son los padres Los papás ¿No? Que en ocasiones Lejos de alentar La fe de sus hijos Comienzan a colocar Frases como Para eso vas a la iglesia O vas a la iglesia Todo el tiempo Pero no cambias Porque si vas a la iglesia No dejas de hacer esto O no dejas de hacer el otro Y lejos de alentar A los chicos Lo que hacen Es ponerlos En contra de la iglesia O decir Bueno finalmente No vuelvo más a la iglesia Porque si me van a estar Rayando la cabeza En la casa Entonces no tiene sentido Es uno de los retos Que hay que Trabajar bastante ¿No? Nosotros ahí Con la comunidad Seleciana Tenemos escuelas de padres Donde a través de ellas Intentamos llegar A los papás Con un mensaje Que permita Que al llegar a la casa Alienten a sus hijos En el camino de la fe Enredando Perú Hasta que me quedan Sentí la tele Por la mañana Hay solo violencia En la prensa Quiero compartir mi amor Con esta música Hoy ya Gracias que tengo la música Para combatir la política Gracias que tengo la música Para combatir la soledad Gracias que tengo la música Para combatir la enfermedad Gracias que tengo la música Para elevar mi conciencia Gracias que tengo la música Para combatir la depresión Gracias que tengo la música No quiero más balas En el barrio No quiero más violencia Con mis parceros Yo quiero ver a la familia Resplandecer Y resplandecer Yo quiero ver a los niños Jugando por doquier Jugando por doquier Oh ya Gracias que tengo la música Para combatir la política Gracias que tengo la música Para combatir la soledad Gracias que tengo la música Para combatir la injusticia Gracias que tengo la música Para elevar mi conciencia Gracias que tengo la música Para combatir la depresión Gracias que tengo la música Música Para combatir la política Gracias que tengo la música Para combatir la soledad Gracias que tengo la música Para combatir la enfermedad Gracias que tengo la música Para combatir la injusticia Gracias que tengo la música Para elevar mi conciencia Gracias que tengo la música Para combatir la depresión Gracias que tengo la música ¡Gracias! ¡Gracias! Donarte un poquito, donar tu tiempo, donar tu interés, donar tu atención hacia lo que otros necesiten. Pero si además de esto puedes prepararte, cultivar tus talentos, tus dones para servir mejor. Ganas de escribir una canción, pero se me ocurre nada. Bien, a nosotros se nos ocurre contarte que hoy empieza el Festival Urbano de Música Hip Hop, justamente. Hoy día se inaugura el Festival Internacional de Culturas Urbanas, Pura Calle 2013, el evento reconocido a nivel mundial, que tiene como objetivo difundir el arte urbano y sus manifestaciones más representativas. Nosotros nos enredamos juntos. Este programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que queda en Paso de los Andes 970, Pueblo Libre, contacto al 719-5990. Ahí hay una bruma que parece estar llegando por aquí. Los dejo con los tintas negros, chicos. Va, va, va. Sí, sí, mira, Cristiano de Fajada, va. Suena, explota, para nada, de mi palabra, sale. Le tiro de la boca, el cristiano no solamente es por la ropa. Escucha que aquí no solamente es rosario, es ir a la iglesia a diario. También tienes que ser con tu comunidad solidario. Y así poder soltar y cambiar este mundo y este calvario. Mientras que yo ando, caminando por avenidas. Hermano, que un Dios te bendiga, no creo que le llene la barriga. A ese niño que se gana la vida tan solo vendiendo golosinas. Porque madre está cansada de tanto al barrio que cocina. Por eso siempre veo a esos cristianos en pavimento. Que solamente van a la iglesia para calentar el asiento. Por eso yo sigo. Ellos no hacen ninguna obra. Solamente veo muchos predicadores que solamente hablan tonterías y te cobran. Te piden diezmos. Algo pasa en este pensamiento. Con el micrófono. Con el micrófono vengo yo. No tengo que darle una propina. Si Dios me aseguró el paraíso, bro. Así que tranquilo, yo me levanto del piso con su fe. Avanzando siempre, hermano, acompañado de mi libreta y el RAP. No necesito de estar a cada rato con el Padre nuestro. Si sé que el nuestro está dentro de nosotros y de nuestro Padre. Escucha que corre por mi sangre. Simplemente lo que te suelto ya. Cristianos de fachada, por favor, sean más serios con lo que harán. Porque de verdad, cuando llegue el final, ya los quiero ver de un fin. Así seguiremos luchando por nuestra patria y en fin el país. Por eso a mí me parece muy ridículo ver a muchos pastores que se dicen ser discípulos de Dios. Eso a mí me deja la cabeza revuelta. Porque dicen ser discípulos y también se la figuran de ser profetas. Se la figuran de ser profetas. El diezmo es para los pobres. Pero míralos cómo llegan con sus camionetas a la iglesia. Y eso me estresa. La verdad simplemente se improvisa. Quiero decirle la verdad que yo prefiero hacer mi propia misa. No de camisas y tantas cosas. Hablarte de cruces, de luces. Y cuidado, mi hermano, si es que por ahí a veces las voces suenan después de las doce. Siempre con Dios, a toda hora. Aunque se me pueda ir, me voy a patas y se me bala. Yo no necesito buscar a Dios en tiempos de agonía. Yo solamente pido a Dios cuando voy a dormir y le agradezco por un nuevo día. Por eso, siempre, aquí estoy improvisando sentado. Siempre me acuerdo de Dios y siempre me arrepiento de todos mis pecados. De todos mis pecados. No solamente hay que llamarla cuando estemos fregados o maltratados por los golpes de la vida. No seas torpe. Entiende que aquí simplemente no es que lo busques cuando estás sin problemas. Sino tienes que estar a él unido, corazón y su mano en cadena. ¡Oh! ¡Bravo, bravo, chico! Por Dios, por la defensa de los intereses sagrados de la patria. Por un trabajo honesto en el Congreso. ¡Sí, juro! El mundo cambia y asumimos nuevos retos para los demás. Esto es Enredando. Chicos y chicas, por favor, no se metan en la cola de la historia. Sean protagonistas. Jueguen para adelante. Patien adelante. Construyan un mundo mejor. Un mundo de hermanos. Un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad. ¡Juéguenla adelante siempre! Enredando Perú. En realidad, hacer la confirmación básicamente es decidirse a un compromiso, ¿no? Tomar un compromiso con la Iglesia, tomar un compromiso con mi fe y liderar mi propia vida de fe, ¿no? La idea de recibir el sacramento es la idea de no depender en adelante de mis padres para saber lo que tengo que creer o no tengo que creer. Soy ahora maduro en la fe, he tomado una decisión por mi propia voluntad y en ese sentido voy a crecer, voy a seguir adelante y voy a optar por Cristo. Chicos, palabritas finales. La confirmación, espero convertirme en catequista, porque es una buena vía y la vía más directa que tienes para formar una iglesia con nuestra generación, que no sea tan esquematizada. Bueno, por mi parte sería eso. Va a ser como una fiesta, ¿no? De ahí, con música, baile, todo. Claro, claro. En mi caso, después de la confirma, vamos a ir a celebrar con toda la familia, ya sería un chiquito o un puñerito. Bien, a ver, la experiencia muchas veces de que pasa la confirma, pasa la confirma, los chicos no regresan. Recuerdo perfectamente de un chiste que me contó Monseñor Luis Sebastián, un amigo personal que nos decía que si queremos, resulta que en la parroquia había muchas palomas y era un problema sacar a las palomas del templo, ¿no? Y además las palomas pues se ensucian y todo, entonces el párroco le pregunta a Monseñor, ¿qué puedo hacer? Y yo le digo, pero bien fácil, matricula a las palomas en la confirmación. Y tú vas a ver, me llamas a mí y yo les doy el sacramento, va a ser que nunca más regresen, ¿no? Y es la historia, la historia es así, o sea, los chicos se confirman y muchos de ellos desaparecen simplemente. Pero nosotros tenemos allí en la parroquia ya los chicos comprometidos, es decir, los muchachos ahora, después de año y medio de preparación, ellos han pasado por tres etapas. La primera es la catequesis, la segunda es la práctica en la pastoral y la tercera es la incorporación a una comunidad. De hecho, Isaac y Carlos, que ahora me acompañan, forman parte de un equipo de doce jóvenes que no se han confirmado todavía, pero que ya son parte del equipo de la catequesis de confirmación. O sea, ellos ya están integrados y se van a confirmar, algunos van a continuar, siempre respetamos la libertad de quienes suceden, no hacerlo, pero ya están practicando. Y hay otro grupo de jóvenes que están integrados en el oratorio, otros jóvenes que están integrados en la catequesis de primera comunión, preparándose para ser catequistas de primera comunión. Y hay otros que están formando grupos juveniles, otros que están en el acolitado. De manera que no esperamos que se confirmen para en ese momento engancharlos, sino que ellos ya están enganchados desde hace cuánto tiempo, muchachos? Chicos. No sé, ya dos meses casos que vamos siendo... Ya, el día después, seguir ayudando a la gente, a los nuevos confirmandos y a nuestro padre Uriel, que siempre nos necesita. Exactamente. A mí me alegra mucho que Isaac diga eso, porque ya justo estábamos conversando. Él es un basquetbolista y está en junio haciendo un campeonato, ¿verdad, Isaac? Y bueno, a pesar de ese campeonato, él va a seguir adelante, termina su campeonato y se incorpora nuevamente a la catequesis. ¿Y qué edad tienes, Isaac? Ah, 15 años. Esa es un poco la tarea de nosotros. Nosotros recordemos que quienes hemos sido llamados por el Señor para ejercer algún cargo dentro de la iglesia, ya sea como catequista, como animador pastoral, somos solamente instrumentos del Señor, ¿no? Él es el que hace la obra, nosotros prestamos nuestras habilidades y nuestras capacidades para que sea Cristo el que hace todo. Nos vamos a ir yendo. Saludos a mi mamá, a mi abuelita y a Miguel, que me molestó de ver a veces, ahí estamos. Bueno, y un saludo para toda la promoción Domingo Sabio, del Colegio Seleccionado Rosenthal de La Puente y a la familia, más que todo. Cristian Mimbel. Sí, yo quiero agradecer definitivamente al Padre William, al Padre Uriel, que han confiado un poco en la labor de mi esposa y yo, porque los coordinadores de la confirmación somos la pareja, mi esposa Cecilia y yo. Y además agradecer a mis catequistas, pues a Vete, la Mapi, a Marta, a Franco, a Leti, a Melwin, al hermano Anthony, a la hermana Flor, Jessica, a Milaros, a Fernando, que son quienes ellos están atrás y atrás, semana a semana, dando su vida por esta catequesis. Bien, chicos, esto ha sido Enredando Perú, un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Vamos a seguir escuchándonos y a enredarse con nosotros y con esta fe que nos acompaña a todos, pero a todos lados. Chao, chicos, gracias. Voy a seguir cantando, voy a seguir riendo, voy a seguir sufriendo, pero voy a seguir, voy a seguir cantando, voy a seguir moviendo. Enredando Perú. Un programa producido por el Instituto de Fe y Cultura de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Muchas gracias.